Dos hermanitos de 6 y 8 años fueron atropellados por el premetro en Villa Lugano. Fue alrededor de las 16 y 30 en Avenida de la Crucipola. Los chiquitos, ambos bolivianos, quisieron ganarle al tranvía cruzando corriendo, pero no lo lograron y cayeron bajo la formación del premetro. Iban de la escuela a su casa en el barrio 20. El más chiquito sufrió la amputación del pie derecho. Ambos están lúcidos, sin embargo, y estables, fuera de peligro y podrían ser dados de alta durante este miércoles.